Han entrado en vigor los nuevos horarios de venta de bebidas alcohólicas en Pachuca, tras una reforma que busca reducir su consumo, especialmente entre jóvenes. Los restaurantes deberán cerrar a medianoche y desalojar a los clientes a la 1 a.m. Bares y similares podrán vender alcohol desde las 2 p.m. hasta las 11 p.m., con desalojo a medianoche. Antros y discotecas operarán de las 9 p.m. a las 2 a.m., con salida a las 3 a.m., mientras que las cantinas mantendrán su horario regular de lunes a sábado y los domingos de las 9 a.m. a las 3 p.m. ¡Gracias!